¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los detalles han anunciado aquí en Yucatán la construcción de un nuevo centro de justicia para proteger a las mujeres, sobre todo, del municipio de Ticimín. También la presidenta de Perú, Dina Boloarte, se ha presentado ante la Fiscalía para responder y aclarar un interrogatorio sobre las muertes en las protestas contra su gobierno. De esto le voy a platicar más adelante porque primero vamos a conocer la información del reporte meteorológico de esta mañana de miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional hoy produzca para la tarde un incremento en los nublados con probabilidades de chubascos con tormentas dispersas principalmente en Quintana Roo y en Yucatán. Hoy va a continuar esta probabilidad de lluvias con tormentas fuertes en el centro, oriente y sur de Yucatán y en el centro y sur de Campeche, así como lluvias fuertemente locales en el norte y centro de Quintana Roo. Y todo esto es debido al fuerte calentamiento diurno en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano, es decir, la península de Yucatán. El ambiente, damas y caballeros, para hoy será caluroso en el día y cálido en la noche. Habrán vientos de dirección norte-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, sobre todo en la costa yucateca. Yucatán Yucatán Noticias local, noticias desde Yucatán Noticias local, noticias desde Yucatán Y la información local anuncia en Yucatán la construcción de un centro de justicia para mujeres en Ticiní, que se sumará a esta red nacional de 65 complejos para proteger y respaldar a las mujeres. De visita aquí en Yucatán, le comento, la titular de esta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Alanis, reconoció y aceptó que a nivel nacional se registran en promedio 10 feminicidios, insisto, en promedio, en todo el territorio mexicano. La funcionaria federal reconoció que al momento urge redoblar esfuerzos en otros estados de la República, donde finalmente este índice de violencia contra las mujeres es extremadamente alarmante. Noticias internacionales Noticias internacionales En materia de información internacional, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se ha presentado ante la Fiscalía de la Nación en el centro de Lima para poder responder a un interrogatorio sobre las muertes en estas protestas contra su gobierno. Esto fue entre diciembre y marzo pasado, que pedían finalmente la renuncia de esta funcionaria y el cierre del Congreso. Boluarte acudió al despacho de la Fiscal General Patricia Benavides finalmente para poder atender y responder estas investigaciones, líneas de investigación preliminar en su contra por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves por la muerte, insisto, de 77 personas en estas protestas, 49 de las cuales fueron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden desplegadas para, pues, de alguna forma reprimir a los manifestantes. Ahora bien, recordemos que las protestas estallaron en Perú tras este fallido, llamemos, golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado y continuaron finalmente desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso y finalmente también se adelantó el tema de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. Noticias Nacional Relevante Información Nacional El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la unidad y cordura dentro de su partido tras sostener un encuentro, una reunión con las llamadas corcholatas y líderes del partido para reafirmar esta unidad en el partido Morena. El mandatario mexicano López Obrador insiste en que cuando inicie este proceso de selección del candidato presidencial del partido Morena no va a inclinar la balanza a favor de nadie, dijo López Obrador y descartó el dedazo a los tapados. Horas más tarde lo que llamó la atención poderosamente es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que va a presentar, no lo ha hecho, dijo que va a anunciar su renuncia al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuándo? Dijo que va a ser a partir de este próximo lunes 12 de junio y esto es con miras al 2024. Además dejó en claro que contendrá por la candidatura presidencial del partido Morena en las elecciones del próximo año. Insisto, dijo que lo va a hacer, más no lo ha hecho. Habrá que esperar hasta la próxima semana. Miércoles 7 de junio y el día de hoy hay por supuesto imágenes que se han vuelto tendencia en las redes sociales. ¿Qué le parece si la imagen viral de hoy la vemos juntos? A continuación les presento la primera plana, la portada de nuestro periódico digital Eclipse Prensa. Un periódico que usted puede consultar y leer todos los días ingresando al portal de noticias de GrupoEclipse.com.mx donde además usted podrá disfrutar de la televisión en vivo, vía streaming y la radio online. Ingresando por supuesto a GrupoEclipse.com.mx donde siempre el flujo informativo es en tiempo real. Barrieros, está usted ya informado. Estas serían las tres noticias más importantes de esta mitad de semana. Y el decreto de hoy, no existe una ruta clara sin tropiezos. Estar estático te anclará en la mediocridad. Moverte te llevará al éxito. Soy Antonio García, como cada mañana, gracias por esta enorme gentileza, por dar nuestra oportunidad de saludarles. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz miércoles! ¡Ánimo! ¡Buenos días! ¡Feliz miércoles!